este es el momento de tu encuentro con papá dios bienvenido a tu devocional diario living stones hola familia dioles bendiga bienvenidos a este tiempo devocional un tiempo en el cual nos estamos uniendo como familia un tiempo el cual apartamos para estudiar para escudriñar la palabra del señor y hemos estado estudiando entonces los escritos de juan y en el día de ayer iniciamos con la primera pistola de san juan estuvimos leyendo y estuvimos estudiando un poco el capítulo 1 y el capítulo 2 hoy nos corresponde entonces estudiar capítulo 3 4 y 5 pero antes de entrarnos en estos capítulos yo quiero recordar un pasaje que el señor ayer hoy nos hablaba y es con respecto al amor pero también al amor al que nosotros muchas veces le tenemos a las cosas del mundo primera juan en el capítulo 2 en el versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él y en el versículo 17 finaliza diciendo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre y hay una invitación y aquí nos hablan de dos cosas nos hablan del amor cierto pero también de ese amor al mundo y a las cosas que el mundo me ofrece cuando él nos habla de ese nuevo mandamiento que nos quiere dar el amarnos los unos a los otros pero si cuando hablamos del amor también tenemos que reconocer que muchas veces nos encaprichamos o amamos o definitivamente nuestro mayor esfuerzo tiempo está en las cosas del mundo o lo que da un resultado acá solamente en el mundo y se nos olvida que lo eterno como dice acá en el versículo 17 lo que permanece para siempre por eso hoy vamos entonces a estudiar un poco en estos tres capítulos del amor del señor y ese regalo tan hermoso que el señor nos ha dado porque en el capítulo 3 versículo 1 el señor nos dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no lo no le conoció a él este es uno de los títulos más hermosos que nosotros podemos tener en nuestras vidas el ser llamados hijos de dios este es un regalo que el señor nos ha dado cuánto nos ama nuestro padre de dios porque es nuestro papá que hoy entonces podemos decir que somos hijos de dios pero en el versículo 2 nos sigue diciendo amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como es somos hijos de este rey y saltémonos un poco al versículo 11 donde dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros primeramente nos ha hablado el señor a que en la voluntad del señor que permanece para siempre así que yo te invito a que tú te hagas una pregunta en este momento si piensas en el día de ayer el día de ayer tuvo 24 horas de esas 24 horas que tú viviste en el día de ayer cuántas horas lo dedicaste al mundo y a lo que el mundo te ofrece y cuánto tiempo de esas 24 horas lo dedicaste a lo eterno al señor a algo que ha sido conforme a su voluntad a algo que permanece para siempre y yo creo que si nos dijéramos todos nuestras respuestas pues bueno tristemente muchos diríamos que no la pasamos nos enredamos en el mundo en sus afanes en las cosas que el mundo me ofrece y se me olvidó buscar al señor se me olvidó hablar con él se me olvidó consultarle al señor estar en intimidad con él todo esto permanece para siempre así que este nuestro padre dios el que nos ama quiere que vivamos y experimentemos esto nuevo él quiere que vivamos y experimentemos su amor porque dios es amor y precisamente aquí mismo en este libro primera de juan en el capítulo 4 pasemos ahora al versículo 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él si en esto se manifestó este amor esta muestra de amor tan grande de nuestro padre dios hacia nosotros como le estamos nosotros correspondiendo a este amor del señor no solamente es un llamado a que le amemos a él sino que él también nos dice algo que amemos a los demás que nos amemos unos a otros y yo no puedo decir yo lo amo a él pero lo amo de lejitos que esté de lejitos ¿no? o yo lo amo pero en el fondo de mi corazón el señor nos invita nos recuerda que debemos amar porque él es amor porque el amor del señor es el que me lleva a mí también a disfrutar y a experimentar amor hacia los demás pero si yo no disfruto si yo no conozco del amor de dios me va a costar mucho trabajo amar a los demás porque yo no voy a poder dar a otros de algo que yo no conozco si a mí me piden agua y no tengo agua pues no lo voy a poder dar porque no la tengo yo tengo que ir a la fuente de ese amor para que yo pueda darle amor a los demás en el capítulo 3 versículo 16 también nos dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos familia es muy fácil amar a quien me ama pero también pensemos es fácil amar aquel que no me muestra su amor aquel que por el contrario actúa de una manera como si no me amara y por el contrario tuviera algo en contra mía es mucho más difícil pero Dios no está diciendo acá amas y te aman dad amor porque te están dando amor simplemente el Señor nos dice que demos y él no es un Dios escaso él da y él da en abundancia este perfecto amor es el amor que nuestro buen Dios nos da a nosotros es del amor con el cual nos tenemos que encontrar les decía ahora yo no puedo dar de algo que yo no conozco yo tengo que experimentar yo tengo que encontrarme con el amor del Señor para así también entonces darle a los demás de ese amor y en el capítulo 5 de este mismo libro nos dice el versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos nos son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe familia el Señor es amor Dios nos permite vivir eso él quiere que disfrutemos de su amor pero también una muestra que tú y yo como hijos de Dios le damos a él como muestra como muestra de amor hacia él es que hagamos que que guardemos sus mandamientos cuando amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos porque porque lo entiendo porque sé que él es mi padre porque yo sé que él quiere lo mejor para mí yo sé que todo lo que él me pide que haga en su palabra todo lo que él me muestra sus mandamientos es para que yo disfrute y viva la victoria la fe que vence al mundo y qué lindo como decía aquí y sus mandamientos no son gravosos no me va a costar trabajo hacer la voluntad de Dios va a ser agradable va a ser perfecta voy a disfrutar el amor de Dios y voy entonces a cumplir sus mandamientos familia animémonos desafiémonos a conocer el amor de Dios y cuando tú disfrutas cuando yo vivo en el amor de Dios entonces voy a poder amar a mis hermanos voy a poder amar a mis enemigos y así también voy a poder cumplir y vivir guardar los mandamientos del Señor porque él ya venció porque su voluntad es perfecta y es algo maravilloso en donde él quiere que tú y yo como hijos de Dios vivamos vivamos perdón vamos a orar familia amado Padre gracias gracias te damos por este día gracias por esta bella oportunidad que nos das de acercarnos delante de tu presencia tener este tiempo Señor en el que seguimos escudriñando tu palabra y que lindo mensaje Señor hoy nos recuerda tú eres amor que muestra más grande de amor nos has dado que entregar la vida a tu hijo unigénito por nosotros hoy nosotros queremos disfrutar experimentar vivir tu amor Señor y ser también esa fuente Señor ese instrumento que tú uses para que otros más conozcan de tu amor no nos queremos Señor enfocar tanto en las cosas del mundo sus placeres y todo lo que Él me da hay cosas que tenemos que vivir que son necesarias pero todo está en tu tiempo perfecto y todo en la medida en que tú la tienes planeada conforme a tus tiempos Señor gracias te damos por este día gracias Señor por tu palabra por llevarnos a disfrutar la verdad tuya gracias Padre Santo por tu presencia en nuestras vidas te alabamos te bendecimos y en tu nombre poderoso nos quedamos amén familia que tengan todos un hermoso día Dios les bendiga chao chao gracias por tu compañía te esperamos en el próximo devocional Dios te bendiga gracias